Señor Presidente Luis Abinader, antes de los demás gobiernos, teníamos que quitarlo por la incoherencia que tenían, el dolor, el maltrato del pueblo, del país, la inseguridad. Ahora estamos viviendo peor, porque estamos viviendo y criando gallos para la gallera, porque los niños de hoy, los que están peleando, mochándose brazos, matándose, amacheteándose, doliendo. Oye, la madre de hoy que pierde su hijo es un dolor y que no va a votar por usted, señor Presidente. Tenemos una persona capaz y la vamos a apoyar hasta el fin que es de Yanira Martes. Esa va, y esa va, y esa va, y se acabó el maltrato en el país, porque usted no tiene dolencia para los pobres. Nosotros nos estamos cayendo muertos con el salario y usted trabajando para los millonarios, desalojando a los pobres, quitándole sus ranchos de 40 años, luchando y pasando trabajo para hacer cuatro paredes, y usted va y lo desaloja, señor Presidente. Tenga más coherencia. Apáigase del pobre, que ya este país tiene los ojos abiertos. Ya no estamos durmiendo. Ya somos capaces de salir a la red aunque perdemos la vida, porque ya el pueblo está cansado de dolor, está cansado de maltrato, atracos, robos, secuestros, drogas, y muchas cosas en este país están pasando y usted no tiene los pantalones para controlarlos. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con este país. Vamos a tener que quitarlo, señor Presidente, porque si usted no tiene los pantalones para gobernar este país, controlar a los estudiantes que tienen puntos de droga en la escuela, que llevan cuchillos, que llevan machetes, que llevan pistolas y que llevan de todo. Oiga, nosotros tenemos dolor porque nuestros estudiantes se están perdiendo. En vez de sacar valor de las escuelas, lo que estamos llegando es tigres, delincuentes, ladrones, atracadores y violadores. El pueblo trabajando y los políticos robando. Decían los griegos, Yadira, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Habló el pueblo y esa es la voz de Dios. Yo la felicito. Como dicen los abogados, nada que agregar. Yo vine a eso. No tenemos nada que agregar. Usted lo dijo todo resumido. Amén. Pero además, lo dijo desde el corazón. Claro que sí. Gracias, que Dios me la bendiga. Amén, amén. Y esto lo vamos a enderezar, no podemos perder la fe con Dios y el pueblo. Amén. Lo vamos a enderezar. Caiga quien caigo yo. Amén. Amén.